Todos tenemos sueños, desde niño vemos el mundo con inocencia, pero con mucha esperanza. Con ganas de que los años pasen para crecer, pero sin saber la responsabilidad que esto conlleva. Me despierto día a día pensando en mis objetivos, pensando en mi familia, pensando en todo lo que soñaba este niño. Soy un apasionado de los fierros desde ya hace 18 años. La disciplina, constancia, pero sobre todo el tener los objetivos claros, me han ayudado a obtener varios logros. La disciplina, constancia, pero sobre todo el terreno. La pasión, complicidad y adrenalina por este deporte me mueve y me motiva para ir cada vez más lejos, dejándolo todo para poder conseguir mi mejor versión. Estar en el mundo fitness no es fácil. Ser el mejor en lo que hacemos no es fácil. Pero tengan claro esto, los resultados que consigues estarán en proporción directa al esfuerzo que aplicas. El 20 de noviembre estaré presente en el campeonato Olimpia Matera en Argentina. Donde no me llamaré Sergio, sino Bolivia. Bolivia.